Buenas chavales y chavalas, bienvenidos de nuevo a Tío Paco TV. Seguimos en Quake 4 y esta misión no sé si es la última o si no, una de las últimas. Esto te atreves porque la cosa se pone emocionante, así que bueno, vamos allá. Recuerde que su objetivo principal es localizar y destruir el nexo, que es hoy no utilizará la red de comunicaciones. Mira, mira, estoy aquí y ahora no sé cómo volver. Mejor sin palabras. Eh, hola, ¿me podría decir ahora que está el baño? Venga, hombre, si no... ¡Ya he entrado! ¡Hijo de puta! Venga, ¿qué? 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 ¡Oh, sí! ¡Qué miedo! ¡No, sí! ¡SALLA! ¡Ya he entrado! ¡Ess! ¡¿Qué? mira el cabrón que me mató antes y me va a volver a matar será capaz será capaz no porque tío Paco gana y ellos pierden ellos pierden no oye, ¿por qué no somos amigos? hemos empezado a tomar el pie que la coña, hombre toma, ahí tengo un regalito te ha gustado regalo oh, no 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 sé si... ¿dónde tengo que ir yo? Ah, por aquí Se cree, pro No, no ¿Qué le refería a vosotros, hombre? Toma Te regalo el cuento de la amistad Jodido ¿Cómo corre el cabrón? No hay nada Sí, toma, toma, toma Me gusta eso Espérate, que tengo más Toma ¿Por qué tengo poca munición de esto? ¿Por qué tengo poca munición de esto? Me voy a cagar en todo Bueno, da igual Puedo aguantar con esto Ahí es donde quiero llevarlo Llevaría El sonido está un poco jodido aquí, ¿no? Cabrones No, no, no No puedo poner estos centrales más rápidos Mira Voy a estrenar esto Toma Es que me rodean en todo, joder Pero, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen, tío? Tengo que moverme rápido Lamentable Esto es lamentable Que me rodean en todo Caraca ¿No me rodean? ¿No me rodean? ¡No me rodean! Sin armadura y sin munición esto es muy difícil abogado Toma, 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 toma No, si es que... Bueno, poco se parió a la abuela Bueno, no vamos mal de munición tampoco, eh A lo largo que no vamos tan mal Bueno, sí, me he hecho sufrir un poco, pero bueno Creo que vamos mal de escudo ¡No! 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 ¡Ven acá, perrito! ¡Tengo algo para ti! ¡Vamos en forma de estupeta! ¡Venga, estás tocando a huevos! ¡Sal de ahí! Que te vea Se me han comido la armadura Y sin armadura me van a matar en cero coma Pero, ¿qué se va a hacer? Hijo de puta, se me dejó el regalo todo por culpa de este blocker de mierda Toma Repáreme la armadura, hombre ¿De dónde sale ese teletransportador? Te gusta, ¿eh? Te gusta Puedes salir infinitos Mientras tenga munición vais a morir todos Este es peor que el Call of Duty ¿Qué te parecen enemigos infinitos y más allá? Me ha tocado a World De verdad, esto es de verdad No, ya se vaya a acabar No, ya se vaya a acabar Esto es una mierda de salud, una mierda de armadura y una mierda de situación. Que ahora aquí me va a parecer, yo que sé, un stroke super fuerte o yo que sé, o no. Se han pasado un pelo, ¿eh? Aquí. Este es uno de esos momentos en los cuales me acuerdo de la madre del programador que es este juego. ¡Venga, va! ¡Venga, Max! ¡Oh! Y me dejó el regalito. ¡Oh! Y me dejó el regalito. Es que... Aquí los suministros parece que van más escasos. ¿Y ahora qué? ¡Baja, ascensor! ¡Baja, baja! ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¡Macron! ¡El cabrón del Macron! Qué hermoso eres, hijo mío. Voy a cambiar de arma, a ver qué estaba pasando. Una más, ahora venga. Uh, casi me das. Venga. Ah. Estas son estas situaciones en las cuales tengo que guardar por la vieja usanza. Si me matan, supongo que con apretar el botoncito, pues, uy. Ah, que está encerrado ahí dentro, como unas mariconas. Se los quiero, o sea, ahora los voy a buscar. Ahora los voy a buscar. Wow. Parece que la vecina es de puta. Cuál vale que aquí haya botiquinos si no me voy a morir. Ahí te escucho, ahí te escucho. Si es que, es eso de lo que ya hablaba, ¿no? De que me dijeran, me dieron algo de munición, que estaba totalmente sola. Pero... Esto, esto de munición, ¿qué es? Si no son granadas, ¿qué son? Y aquí entra o me pilla. ¿Qué de aquí? Una puerta cerrada. Qué típico de este juego. Muy bien. En casa. Sí. Alguien o alguien es. Ese hijo de puta, me ha quitado casi toda la armadura y la... ¿Munición? Vale. Puh, vaya caga Adentro salgo Hola, adiós Aquí tengo posicionamiento Me río en tu cara Y luego se va a la cabeza Oh, te dice pegacitos Vale, buena esa Sigue así, hombre Me encantas Venga ya, hombre Esto no te lo cree ni tú, niña Hola, adiós Mira aquí Mira aquí Tengo un juego, yo campeo y vosotros venís Mejor dicho, yo campeo y vosotros morís Me amaba, hombre No seas tímido, hombre No me obliguéis a venir a buscar Mira, mira ese Ahora es cuando se mueven No entiendo la mierda lo que dices Si me gusta, ven Ven, ven No sé ni por qué le he dado el botón de cargarlo, ¿verdad? Bueno, ya me está Ya me está tocando la nariz A ver, tú Tú, ¿dónde estás? Como ha volado, eh Qué ganas todavía que se acabe esto Ah, que me va a parecer Estroguito y su familia No sé Lo que me sorprende es que Algunos stocks no tengan pelo Estas escaleras Estaba por aquí antes, ¿no? Tiene la pinta que sí 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 Gracias por ver el video.